Te debo dinero, un paseo, varias dudas. Duda y deuda podrían ser la misma. Notámoslos como nosotros viven ahí, en el bajo, recorriéndolo noche tras noche, madrugada tras madrugada, en busca de la misma sorpresa. La misma sorpresa de siempre, adulterando minutos y horas, como para ahorrarse algo y gastarlo de nuevo, rascando bolsillos, adiestrándolos para que se enteren mes a mes, y año con año, de que el jugador nunca pierde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.